Wey, si me da un balazo, wey, me muero, wey Verga, wey No, 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 no No Wey, ese no es un NPC, wey, ese no es un NPC Es otro jugador, es otro jugador No, wey ¡Suscríbete al canal! Necesito para craftear un arco Ok, ya tengo la tela Necesito ir por madera ahora Ya como ven, ando un poquito mejor de mi garganta Pero todavía no Hay ciertas piedras que puedes Que puedes golpear para que te den materiales Y los arboles los puedes minar también así Oh, se cayó, ya la Ya la tombe, ok, perfecto Esto es, no, esta piedra Es de metal, metal no cocinado O derretido, como le quieran decir Se me hace que aquí Es una piedra de madera De piedra, piedra, piedra Uy, sí, sí es, no Ok No, esto no Esto viene siendo Viene siendo este Mena de azufre Esto, no necesito, necesito piedra, piedra Como ven, son diferentes colores Aquí era como amarilla Esta es de Y es de azufre Esta es de metal Mena de metal Necesito una mena de piedra Es este español También fue uno de los primeros juegos A la verga Ya cambió demasiado Wey, ha cambiado un chingo Supuestamente Estaba yendo por uno de mis amigos Que ya le agregaron Este Electricidad Esto Este La neta Me metí un servidor Que es nomás de solos Y Quiero Quiero experimentar Quiero Wey, cuando yo jugué Yo hice mi primera PC Nomás para jugar este juego Wey Y mi primera PC Tenía una 750 Uh, madera Tenía una 750 Oh, ya puedo hacer el arco Qué bien Una bolsa Un mar No, 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 no No quiero hacer esto No quiero hacer esto Wey Yo cuando Hice mi computadora Tenía una 750 Ti Era una AMD FX 89 90 Algo así Se me hace De 8 Y Y era una PC mini Wey Wey Me mantenía jugando Ross Wey Te lo juro Este Jugaba como Ross Todos los días Era el único juego Que jugaba Ah, el juego ha cambiado Mucho desde aquellos Entonces Pero wey Este juego Es una belleza Wey Más cuando lo juegas Con amigos Pero por lo regular Los servidores Los servidores buenos Son los que Los que no te limitan grupos Pero La verdad Jugarlos solo Es muy difícil Tienes que tener mucha paciencia Y vas a morir mucho Porque la gente Nomás te pasa Y te mata Hay alguien aquí Hay alguien aquí Hay alguien aquí Tengo miedo Hay alguien aquí Lo maté Wey Lo maté Oh Oh Trae arma Wey No 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 Mientos Wey Mientes Mientes Wey Lo maté Wey Ah Deshazte de esto Agarra el pico De metal Agarra la comida La pistola Wey La pistola Ah Ah Yo no sé qué agarrar Wey Yo no sé qué agarrar Wey Trae una escopeta Al verga Wey No No Me deshago de esto Me deshago de esto Agarro esto Ah Wey No puedo creer Que lo maté Wey Lo maté Trae una pistola Wey Wey Lo maté Con un arco Y este Me traía pistola Wey Oh Gente Oh Corre Wey Corre A la verga Antes de que regrese Ah Y así es como agarra Ah Wey Lo maté Wey No puedo creer Que lo maté Con un arco Wey Oh Ya traemos la escopeta Gente Vamos a comernos Los hongos Porque tenemos hambre Wey No puedo creer Eso Ah Lo maté Verga Wey Lo maté Necesito Necesito madera Para hacer mi casa Rápido Pero ahorita Llegamos a la base Guardamos las cosas Y nos vamos a explorar más Ok Necesito una caja más grande Wey Tengo metal suficiente Para hacer una caja más grande Ah Fuck Necesito 10 de metal más Wey No mames Tampoco sé Aquí tengo Aquí tengo Perfecto La caja grande Ah Meto El metal aquí Dejo esto ahí Meto esto aquí Y nos vamos Gente Aquí estoy crafteando Nada importante Vamos a explorar Ok Exploramos Traemos lámparas No hay pedo No hay pedo Traemos lámparas Vamos a agarrar un poco de esto Porque Ya tengo hambre Necesito Necesito hallar un oso Y matarlo wey Es lo que necesito hacer Hallar un oso O ir a una A un puesto Donde A una tienda o algo Y encontrar comida Ok Ya Vamos a explorar gente Comemos un poco de De nopal Perfecto Ok Vamos a explorar el mapa Que hay wey Que hay cerca de mi Puedo ir al supermercado Está aquí abajo Está por acá Vamos a ir al supermercado Ahí por lo regular Hay comida Wey Wey Hay alguien aquí Wey Esa musiquita Wey Te ponen Pinchy pánico Hay unas cajas Que están en estos Anaqueles Que puedes lutear Y te dan comida Son verdes Si no me equivoco Pero se me hace Que alguien ya estuvo aquí Y ya luteó Este lado Aquí puede que muera Wey No hay comida Wey Wey Así se debería ver La noche en el juego Así Pero ahorita van a ver Que ya nomás Termina de salir la luna Y se va a poner Bien oscuro Y no voy a poder ver nada Pa wey No hay nada Alguien ya luteó aquí Bueno no No lutearon esto Perfecto Otro plano Aprendí Pinchos de madera Ya lo puedo construir Porque ya me hice el plano Hay muchos planos Y necesitas Aprenderlos todos Antes de Antes de poder Craftearlos Wey Voy a tener que agarrar Un poco de madera Si vieron esa luz A lo lejos Es alguien Un encuerado Trae una lanza ¿Dónde se fue El hijo de puta? Wey Ya está Ya está Ya está corriendo Wey Soy bien malo Con la pistola Wey Se me fue Wey Se me peló Se me peló Se me peló Se me peló Wey Que pedo Wey Me tengo que Me tengo que curar Para esto Wey Si me da un balazo Wey Me muero Wey Verga Wey No 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 Wey Ese no es un MPC Wey Ese no es un MPC Ese no es un MPC Es otro jugador Es otro jugador No wey No No Wey Ese era otro jugador Wey Fuck Wey Casi me muero Wey Casi me muero Oh no Wey Si pierdo lo que traigo ahorita Wey Fuck Fuck no wey A la verga Wey Voy a la casa Voy a cocinar mi Mi cachito de pollo Hay gente que campea aquí arriba Porque hay cajas De armas Ay wey Wey No me voy a caer wey Ya se me olvidó como hacer esto wey Ah Tengo miedo Ah Ok Lo hice Wey Si te caes Pues te mueres Obvio Ok Ay wey Esta es la parte que me da mucho miedo Ay Ah Hay gente que lo hace esto corriendo wey Y ya se lo sabe tanto que lo hace corriendo wey Ok Vamos a lutear Tiramos las semillas de elote Que no las necesitamos ahorita Wey Este salto wey Este salto va a determinar si voy a llegar o no wey Fuck Ya se me había olvidado Jerónimo No Fuck Verga wey Fuck Una Dos Tres Ah Ah si lo hice Lo hice Si Si Ok Vamos hacia arriba Y aquí es un poco más sencillo Vamos a ver que hay aquí Lona Esa la puedo reciclar Perfecto Wey Pero el pez que ya no voy a tener espacio wey Si 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 encuentro cajas de armas aquí arriba wey Vamos a ver que hay que hay de bueno aquí Súbete verga Que pedo contigo Oh si hay wey Si hay Hay cuatro cajas Wey Un cuerpo de su Su fusil wey Fuck wey Voy a tirar esto Esto y esto wey Wey Un ladder hatch wey He oído que estas trampillas wey Son muy difíciles de agarrar ya wey Después de las opciones que acaban ya Tengo un amigo que nomás juega arroz 24 horas al día Porque ahorita está de vacaciones Y dice que esas trampillas ahorita son lo más difícil que Que puedes agarrar wey Wey Esto es para hacer Esto es reviviar wey Haces explosivos Chingones pero Fá wey Ok ¿Cómo te bajabas de aquí? Hay una forma de bajarte rápido de aquí No 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 Por favor levántate 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 Vean mi vida Se está levantando mi vida Por favor levántate 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 Crucen sus dedos gente Levanten sus manos y demen su energía ¿Te levantas? Por favor, levántate Levántate, la vida se está alimentando Tengo todo de vida Dime que te vas a levantar No Me caí No Espero que les haya gustado el video Y si le quieren dar un poco de amor A mi editor, se llama Jesse Edita muy buenos videos y se los recomiendo Su información va a estar al final del video Por si le quieren preguntar unas cosas O le quieren dar un trabajo o algo La información va a estar al final del video gente Cuídense